Pendientes, pendientes para Puebla, sí, y lo digo, en su momento será, son acuerdos sociales, valoración social, definiciones del Congreso, la despenalización del aborto, claro que sí. El tema de despenalización del aborto no es un rezago de 20 años, no, o de 30 años, es de siempre. Si hubiera habido una sociedad igualitaria siempre, no hubiera habido penalización al aborto.